con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gerencia para Todos existe para aplicar la gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y ser más felices. ¿Cómo? A través de la construcción de tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Y una de las formas muy interesantes de que esa máquina financiera sea fuerte es pensar en la internacionalización. Antes hablábamos de intercambio de productos y servicios entre países. ¿Qué significaba el desplazamiento de personas o mercancías? Sin embargo, desde la llegada de Internet y su masificación a nivel mundial, llegaron nuevas formas de hacer negocios con solo unos cuantos clics. Es el caso de los emprendimientos, sobre todo...